Bueno, queridas lectoras y lectores, ya les hemos contado que a final de este año queremos sacar, si todos los astros se alinean, la popular novela gráfica, y en estas queremos una selección muy rica y nutrida para los lectores, lectores jóvenes o lectores de todas las generaciones interesados en el género de novela gráfica, en la literatura ilustrada, que nos parece un género mayor, ¿no? Y por eso tenemos, vamos a conversar Paco Taibo y yo con Horacio Altuna, este historietista, escritor argentino, que bueno, ha sido multiplemeado, ha tenido un trabajo muy largo, tiene la serie con Carlos Trillo, vive en Barcelona, y vamos a publicar Jodeley, que es un, me parece una novela gráfica fundamental, porque retrata pues un problema que sigue siendo vigente, ¿no? Que es el de los problemas raciales de Estados Unidos, ¿no? Que desafortunadamente, pues como vemos, sigue, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos presenta uno de los episodios más violentos de la lucha racial, que es este conflicto entre las bandas Creed y Blobs durante los ataques posteriores a Rodney King. Entonces, bueno, las pandillas ahí se dan cuenta que tienen un enemigo común, que es la injusticia social, que como vemos, pues continúa, ¿no? Entonces, en este caso, pues Horacio nos presenta cuatro historietas donde vandalismo, lucha social, conflictos, se ponen en evidencia, ¿no? A través de la gráfica de las ilustraciones. Bienvenido, Horacio, nos da mucho gusto a Paco Taigo y a mí estar contigo aquí conectados. Bueno, a mí también me da mucho gusto estar conectado en México, que lo saben, yo soy casi medio mexicano ya, porque tengo un hijo y dos nietos y mi nuera en México, así que un poco más mexicano soy. A ver, ¿cuándo nos la haces buena y haces una historieta mexicana, no, Horacio? Cuando, cuando, yo tengo, ya la haría. Lo único que a mi edad ya empiezo a producir con menos, bueno, empiezo a producir menos, digamos. Pero nada, es cuestión de conversarnos. Ya me gustaría, sí. Jotelay fue un salto extraño en tu carrera. Estabas en una carrera muy clara produciendo materiales de ciencia ficción o... Sí, de ciencia ficción, sería la palabra. Muy ingeniosos. Y de repente te metes a una historia muy documental, incluso periodística. ¿Por qué este salto de repente en tu carrera? Bueno, era un salto que yo ya lo venía previendo, digamos, ¿no? Porque las historias que hice de ciencia ficción no eran... Era una realidad exasperada, digamos, ¿no? Era una ciencia ficción que volaba abajo. Era de un... De una vida cotidiana dentro de pocos años, porque no cambiaba demasiado todo lo que pasaba. Es más, los problemas que yo contaba en las historias que hacía de ciencia ficción son casi de vida cotidiana hoy, ¿no? Así que me adelanté muy poco tiempo en mi ciencia ficción al futuro y es más, creo que me quedé corto, ¿no? Entonces, lo de Jotelay era una cosa que de alguna manera me tocó y pensé que podría hacer algo al respecto, alguna historia que tenga relación con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Yo siempre digo que en alguna vida anterior o posterior he sido o seré negro, porque me gusta mucho de la cultura negra, soy un fanático del jazz, he leído a los autores negros y tengo una especie de sensibilidad muy racial con el tema. Y cuando surgió lo de la rebelión negra en Los Ángeles, por la paliza y el posterior liberación de los policías que habían apalizado a Rodney King, cuando veía yo todas las imágenes y empecé a ver lo que pasaba en Los Ángeles, empecé inmediatamente a trabajar en el tema y lo hice relativamente en muy poco tiempo. Es más, tenía un amigo en Los Ángeles que me enviaba todos los Ángeles Times, entonces yo de ahí sacaba las historias que después ficcionaba. Y esa más o menos es la historia de... Y el salto ese estaba dentro mí, yo no lo planeé de alguna manera, yo creo que se venía forjando dentro mío. Un libro sobre violencia racial en Estados Unidos, en estos momentos, pareciera como que te llamamos hace tres semanas para hacerlo. Y este proyecto nació, Horacio, que yo recuerdo hace un año, ¿no? Sí, sí, hace un año. Estábamos en pañales en cómo hacer la colección Popular Córdoba. Y hablamos contigo y dijimos, vamos a hacer J. Ley. Ahora resulta que pareciera que es el libro por encargo para el día de hoy. Y fue nuestro primer libro que pensamos, ¿no? Nuestra primera contratación para Popular Novela Gráfica. Sí, a mí me alegró muchísimo porque es un libro que no ha sido publicado en otros sitios, salvo en España, y que prácticamente, bueno, ahora está descatalogado, así que va a ser una primera edición casi mundial. Entonces, el caso de... Hay una diferencia entre lo que yo narraba o lo que... De los sucesos del 91-92 en Estados Unidos, con lo que pasa ahora, que en aquel entonces era una rebelión racial, porque eran los negros que se unían inclusive bandas rivales en Los Ángeles, indignados por lo que pasaba con la gente de su raza. Ahora, en Estados Unidos, el movimiento es mucho más transversal. Se ve muchísimo, muchísimo, felizmente, muchísimos blancos que se están uniendo a ese tipo de lucha. Entonces, eso es importante. En ese sentido, habría que hacer una segunda parte de J. Ley, que se llame J. United States, y que hable ya de lo que está pasando ahora, con el ingrediente ya de una rebelión social, porque esto va camino de eso. Sí, aunque sorprende, o sea, es impresionante la vigencia, digamos, de estas historias de vandalismo, de lucha social, de discriminación de la comunidad afroamericana. Entonces, realmente, pues es una coincidencia que salga ahora J. De Ley, pero creo que es por eso que resulta un libro mucho más importante. Sí, bueno, ojalá que lo sea para el Fondo de Cultura también y para México, que se lea bien. Pero, ya te digo, lo que da ganas ahora es hacer una segunda parte de J. De Ley, pero ya con el escenario que se da todo el ámbito de Estados Unidos, porque lo que está pasando ahora es mucho más transversal e interracial, porque están todos los colectivos de distintas razas luchando por lo mismo. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que, bueno, que habría que estudiarlo y habría que hacer algo sobre el tema. Ya hemos adquirido dos compromisos. Una que te vamos a embarcar para que hagas una historieta mexicana y otra para que pongas a nuestros días el Estados Unidos caliente de la respuesta social contra el autoritarismo trumpiano. Yo quisiera cerrar diciendo que, como he dicho una y otra vez públicamente, la novela gráfica es un género mayor y es un género literario. Y no quiero entrar en debate con los que dicen, no, es para adolescentes, no, esos son monitos. Que vean, J. Ley, y luego hablamos. Yo calculo que en fines de año estaremos lanzando los cinco primeros ejemplares de la colección popular cómico, popular novela gráfica, que es algo inusitado para el fondo que estaba anquilosado como editorial y no entendía la vigencia de estos géneros de literatura y de narrativa popular. Y además a un precio único, ¿no? Que eso también nos va a dar mucho gusto, poder llegar a muchos más lectores y que no sea la barrera de tener los libros ilustrados que tienen precios altos, sino al contrario. O sea, en nuestra colección popular, por eso lo queremos incluir. Y por supuesto, con la profundidad que tiene J. Ley, que como dice Paco, no son monitos. O sea, es realmente una novela muy potente con unas ilustraciones, pues que ya descubrirán los lectores toda la fuerza que tienen. Ojalá, ojalá que sea así. Yo lo que pienso es lo que decía Paco con respecto a la importancia de la novela gráfica y es que en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, se ha modificado totalmente el destinatario del cómic y ya no es un lector infanto-juvenil o adolescente que lee historias de aventuras, sino que ha desembarcado además, con una fuerza formidable, la mujer como autora y como destinataria de sus historias. Entonces, todo lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en el mundo de la novela gráfica es muy importante y ojalá que se siga dando. Y si yo puedo contribuir con mi trabajo a que sea una lectura adulta y comprometida, ojalá, ya me va a gustar eso y voy a estar muy reconocido. En cuanto podamos viajar, viajaremos y estaremos para el lanzamiento de popular novela gráfica en el Fondo de Cultura para toda América Latina. Ojalá que yo además espero poder ir después de fin de año, si se puede viajar, por supuesto, para conocer a mi segundo nieto mexicano, Paco. ¿Se llama? ¿Cómo se va a llamar? No sé cómo se va a llamar, porque todavía no sabemos si va a ser niño o niña, pero el primero se llama Leo. Y el segundo... Bueno, pues... El segundo todavía no sabemos. Pero nos va a dar mucho gusto tenerte aquí, podemos organizar, aparte de que vengas a conocer a tu nieto, que podamos presentar la novela y ojalá que podamos estar en vivo. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, les mando un abrazo grande. 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 Muchas gracias. Un beso a Paloma. Un beso a Paloma.